Inicialmente la exposición la presentamos el año pasado en Durango, en el Palacio de los Mursa, se presentó en el mes de julio, y ahí la pasamos a Tlaxcala, donde se inauguraba los 30 años de un centro cultural, y entonces se inauguramos en octubre. Tlaxcala ya está aquí con ustedes esta exposición, y aquí nos la llevamos para el estado de Guerrero, de donde es también nuestro colega, que es el lugar de Jesús, y así va a ir inminerando esta exposición, sobre todo en los lugares de donde eso va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias!